Gracias. ¿Puedo usar este? Sí, puedo usar este. Bien, buenos días, bueno, estimados estudiantes de las diferentes carreras, compañeros y compañeras que formamos parte de la Universidad Gerardo Barrios, sean bienvenidos y bienvenidas a este diálogo, más que una ponencia es un diálogo que vamos a tratar de construir el día de hoy porque la sociedad cambia y eso parte por entender de que nosotros, como miembros de la sociedad, asumimos responsabilidades y en algunas ocasiones pensamos de que algunas normativas no nos involucran. Entonces, en derecho no es válido el argumento de la alegación de la ignorancia para decir yo no conocía sobre esto, por eso no cumplo. El derecho es de obligatorio cumplimiento para todos y para todas cuando formamos parte del Estado como elemento fundamental. Es decir, la población es un elemento fundamental y el destinatario principal de todo el ordenamiento jurídico. Con esa quizás introducción quiero mencionarles, creo que a algunos aún no se les ha facilitado, solo hicimos 75, pero pueden prestárselo al compañero o a la compañera, no sé si tienen por aquí y si no se lo pasa. Esa tarjetita tiene un significado. El significado que tiene es que ustedes escanean el QR que está al reverso y van a poder disponer de la normativa aplicable para estudiar el tema de la protección animal en el país. Van a encontrar tres elementos fundamentales. Van a encontrar la ley especial, van a encontrar la política y van a encontrar la reforma del código penal. El día de ayer se compartía un caso y quizás vamos a iniciar con eso antes de formalmente estudiar una ley. A veces se vuelve un poco complicado porque hay que ir leyendo artículo por artículo, se cansa uno, pero no le vamos a dar un enfoque de estudio individualizado a cada disposición. Si no, traemos aquellos elementos fundamentales que nos van a servir a nosotros como ciudadanos. Entonces, cuando escaneen la normativa, ahí pueden ir dando seguimiento. Claro, la presentación resume algunos elementos, pero la normativa les va a ilustrar de mejor manera el alcance que tiene esta dimensión de la protección de la ley. Primero que nada, quiero agradecer también a Mis Huellas UGB. Esta es, digamos, una organización de voluntarios y voluntarias que ha considerado que la facultad puede dar un aporte. Claro, el enfoque jurídico que se le da a estos temas pues es de interés para nosotros. La misma ley nos mandata en el contexto de sus artículos que es obligación de todas las instituciones de educación promocionar, valga la redundancia, la educación en estos temas. Entonces, queremos el día de hoy compartir con ustedes y sabemos que va a resultar muy grato estar porque vamos a tratar de interactuar. ¿Cómo vamos a interactuar? Por ejemplo, yo les pregunto, ¿quiénes tienen mascotas actualmente en sus casas? Levanten la mano, ¿quiénes tienen? ¿Quién tiene una familia que tenga mascotas en su casa? Si se fijan, en su mayoría, ¿quién ha visto, por ejemplo, un perrito, un gatito en la calle que de repente anda deambulando? O sea, todos. Es común, ¿no? Entonces, y siempre nos preguntamos, miren, ¿y por qué no se controla el tema de la reproducción animal? ¿Por qué hay tanto perrito, tanto gatito que anda por las calles que no hay responsabilidad? Pues, precisamente, hoy vamos a contestar unas preguntas y van a ver ustedes cómo nosotros, es decir, cada uno de nosotros, podemos quedar incluso, con el enfoque que va a explicar el maestro Juan Carlos, quedar detenidos si incumplimos la normativa, aunque no sea nuestra propia mascota. Porque hay un deber de protección. Y ese deber de protección no es individualizado, sino es un deber general, de todos y de todas. Entonces, ese es como un aspecto introductorio. No sé si alguien también pudo el día de ayer percibir una noticia que estaba circulando muchísimo sobre un veterinario que le dio atención a un perrito que fue también herido por otro perro. Entonces, y él le dio atención médica, pero no adecuada. Lo suturó con unas cuerdas de guitarra, lo engrapó para poder cubrirle las lesiones que tenía y polipet, la polipet, no, llegó y lo detuvo. Porque el perrito, producto de eso, tuvo una infección. Entonces, estaba muy delicado de salud. Entonces, son casos que vamos a poder evidenciar en el contexto y vamos a ver qué nos dice la normativa. Sin más preámbulo, quiero que este sea un diálogo. En cualquier momento, ustedes pueden interrumpir para realizar cualquier pregunta. Si no está a mi alcance podérsela responder y al alcance del maestro Juan Carlos, con gusto vamos a tratar de hacer por lo menos una aproximación, una idea de acuerdo al estudio que hemos realizado de esta normativa. Así que vamos entonces a iniciar y pues la Ley Especial de Protección y Bienestar Animal tiene varias dimensiones. ¿Qué enfoque vamos a abordar nosotros ahora? El enfoque de responsabilidad individual para la ciudadanía. No estamos, digamos, en este momento tocando el enfoque de las asociaciones de protección de animales, no estamos en este momento tocando el enfoque gubernamental del Instituto de Bienestar Animal, que vamos a utilizar mucho la palabra IVA, pero no es el IVA del impuesto, sino es el Instituto de Bienestar Animal, que es el ente rector que con la reforma de la ley y precisamente en julio, antes ustedes pueden ubicar una normativa y van a ver, ah, una normativa general, pero se le dio tanta trascendencia y se reformó casi toda la normativa en su conjunto y ahora trae consigo una serie de responsabilidades generales e individuales. Entonces vamos a tratar de conocer un poco, por ejemplo, qué pasa, y esa pregunta la puede contestar a profundidad el maestro Juan Carlos Paz, si de repente usted tiene un accidente con un perrito o con un gatito, ¿qué es lo que tiene que hacer? Porque eso es común y ahora mismo muchos casos son reportados de manera inmediata y constituyen delito y eso es lo que nos va a abordar en la parte final de este diálogo el maestro Juan Carlos. Muy bien, esta ley tiene elementos fundamentales. Primero, ¿cuál es el objeto de la ley? Es decir, ¿para qué se crea la ley? Es decir, ¿qué sentido tiene crear una ley de protección y bienestar animal en el país? Si ustedes se fijan, la idea es garantizar el bienestar, la protección y el buen cuido de los animales de compañía y los animales silvestres, reconociendo jurídicamente su condición de seres vivos. Vean qué elemental es. Prácticamente al reconocer la condición de ser vivo a un gatito, que así es naturalmente, es un ser vivo, esta ley le genera una protección. Claro, hay diferentes categorías que no vamos a entrar a analizar. La idea es que el lenguaje sea un poco más claro para todos y no tanto tecnicismo como lo hablábamos con el maestro Juan Carlos. A veces no entiende. Usted norma, valor, empieza a ver realidad, moral. Entonces, la idea no es que aterricemos a conceptos tan grandes, sino que los dialoguemos de manera en que podamos entender la idea principal de la normativa. Entonces, ese es el objeto, garantizar el bienestar y la protección de estos animalitos de compañía y también constituirlos como seres vivos. Y luego vamos a ver que dentro del apartado de la normativa, un ser vivo siente, ¿verdad? Siente. Además de sentir, pues, se comporta, adquiere un vínculo de apego, se le llama en el derecho familiar. Aquí adquiere un vínculo entre su dueño, ¿verdad? Y él, aunque sea moviendo la colita o lo que sea, muestra una emoción. Lo que ocurre es que es un lenguaje totalmente distinto. Y ustedes lo van a ir, o sea, lo van conociendo, ¿verdad? En la medida que van tratando con su animalito de compañía. Ahora bien, también tiene una finalidad. La finalidad, básicamente, es proteger la vida de los animales de compañía y silvestres. Hablamos de un catálogo. En la ley, ustedes van a encontrar la definición de términos básicos, ¿verdad? Y van a ver que es un animal doméstico, que es un animal silvestre, van a encontrar quesofilia, por ejemplo. Algunos términos que no nos va a alcanzar el tiempo para explicarlo, pero están en la ley. Ustedes le pueden dar lectura luego que detenidamente tengan un espacio de tiempo. Además, pretende generar una cultura ciudadana del buen cuido y de óptimas condiciones de vida hacia los animales. Todavía, en algunos, en algunas casas, los animales, en este caso, los perritos o los gatitos, hablo de estos porque es lo más común, pero hay gente que tiene periquitos, hay gente que son australianos, son verdes, son loritos, es decir, existe una cantidad de animales que vamos a ver ahora que si usted tiene uno que es silvestre y no lo tiene en las condiciones adecuadas ni la autorización de vida, podría llegar a ser sancionado por el IVA, por el Instituto del Bienestar Animal y vamos a ver cómo el instituto ha desglosado la responsabilidad a su alcaldía municipal ahora, ¿verdad? Entonces, hay que generar una cultura ciudadana de protección, hay que prevenir y erradicar y sancionar todo acto de crueldad o tráfico ilícito contra animales de compañía y animales silvestres, aun y cuando actualmente hay especies protegidas que se siguen comercializando porque hay gente que ve que el tener un animal que no pueden tener los demás constituye un lujo y aun y cuando constituye como digamos lo ayuda a estar sobre los demás. Ustedes lo pueden ver incluso en redes sociales en algunos países que tienen de mascotas tigres blancos, tigres de bengala, leopardos, entonces, obviamente es otra latitud pero acá también hay especies que están protegidas y que en algún momento inclusive en algunos centros turísticos y en algunos restaurantes han llegado a hacer inspección y han verificado que no cumplen con las condiciones mínimas para poder tenerlos. Entonces, si no están autorizados y no cumplen con las condiciones mínimas, hay que llevarlos a un refugio que cumpla con esas condiciones. Los sujetos obligados y aquí viene lo que quiero que ustedes tengan en cuenta, esta ley obliga a toda persona natural o jurídica. Nosotros, como personas naturales, estamos obligados a cumplir esta ley. Todos y todas, sin excepción alguna. Todos estamos obligados a darle cumplimiento a la ley y además a aquellas personas jurídicas. Personas jurídicas son algunas asociaciones que se constituyen o inclusive puede ser una sociedad que tenga un negocio dedicado a la comercialización. Puede ser una persona jurídica perfectamente. Estos son como los elementos que están contemplados de manera general en la ley. Voy a tratar de ser breve para no cansarles mucho, pero también quiénes son las entidades responsables que van a darle cumplimiento a esta ley. Es decir, ante quién podemos acudir de repente si hay una denuncia o qué entidades van a intervenir para darle cumplimiento a esta normativa, pues ahí vemos un listado enorme, ustedes le pueden dar lectura. Van a encontrar al Instituto de Bienestar Animal como ente rector, ¿verdad? El Ministerio de Salud, la Policía Nacional Civil que van a ver ahora que asume un rol protagónico porque así como cuando ustedes, bueno, no ustedes, sino cuando ocurre un hurto o un robo, de repente llamemos a la policía, ¿verdad? Ahora, cuando ocurre un daño a estos animalitos se puede llamar la policía, en efecto, veremos que sí y que puede quedar detenido ustedes si hay una negligencia o de repente una intención porque por, lo vamos a ver posteriormente, estas acciones se pueden cometer por acción voluntaria o por omisión, ¿verdad? Entonces, que son dos figuras muy interesantes. También están las municipalidades. Hoy no vamos a estudiar el procedimiento administrativo sancionatorio, sigo con tecnicismo, es como el procedimiento para sancionarlo. No lo vamos a estudiar porque este diálogo lo que pretende es conocer las obligaciones que tenemos como ciudadanos y las responsabilidades que vamos a asumir o lo que podemos sufrir como consecuencia de no cumplir nuestras responsabilidades y nuestro deber. Entonces, las municipalidades juegan un papel determinante porque son las encargadas de materializar las sanciones dentro de la circunscripción territorial que ocurra el hecho. Es decir, la alcaldía municipal de San Miguel para los que son domiciliados en San Miguel o residen acá y ocurriera de repente algo ya tiene un delegado porque es obligación de la ley que deleguen a alguien hoy por hoy tienen al director del cuerpo de agentes municipales él es la persona responsable de llegar al lugar cuando ocurre un hecho y valorar el caso para tomar las medidas necesarias. ¿Verdad? Entonces, hay otras organizaciones Ministerio del Medio Ambiente con el tema de la protección de la fauna y la flora en este caso de la fauna de las especies protegidas hay organizaciones no gubernamentales que trabajan estos temas personas naturales o vean ustedes nuevamente personas naturales o jurídicas obligadas por esta ley y ya dijimos en el apartado anterior que nosotros como personas naturales estamos obligados a darle cumplimiento a la ley eso significa que estamos dentro de las entidades responsables de hacer cumplir la ley que no solamente se refiere a las instituciones ahora bien aquí viene lo interesante de allá entrando al fondo de la ley hay obligaciones generales cuando decimos obligaciones generales es que no están destinadas individualmente a cada uno de nosotros sino que debemos de cumplirlas de manera general por ejemplo respetar los animales silvestres y dar aviso a las instancias competentes de cualquier circunstancia que pueda poner en riesgo su vida bienestar o hábitat se refiere a los animales no a la vida propia de uno sino si usted ve de repente un animal silvestre porque fue a Alegría por ejemplo al volcán de Alegría usted fue y ve de repente una ardía y usted quiere agarrarla tocarla y agarrarla de peluchito hacerla para un lado y otro o sea tenemos que tener mucho cuidado al final porque existe un deber de respetar el hábitat de los animales además tenemos una obligación de prevenir y denunciar actividades de explotación y reproducción de animales de compañía o silvestres con fines comerciales en criaderos no autorizados de repente algunos de ustedes les han dicho alguna vez mire te vendo un pastor alemán puro de Alemania precisamente muy caro de hecho todavía si ustedes ven en OLX o se meten a las páginas de comercialización de productos y servicios van a encontrar que venden animales yo quiero comprar uno de esos porque no crece dice uno chiquito no me va a molestar mucho en la casa pero vean ahora para poder hacer la reproducción de animales debe de estar autorizado el centro no es cualquier persona que yo tengo un perrito y una perrita y no quiero que se pierda la especie voy a empezar a reproducir y después lo voy a vender esa es una prohibición que hay y hay una obligación de denunciar cuando ocurra entonces ahí tenemos que tener mucha precaución a veces naturalmente ocurre en la casa el nacimiento de cinco gatitos pero no con fines de comercialización que esa es otra cosa muy distinta entonces eso tienen que tenerlo muy en cuenta esta obligación se refiere a reproducir para vender ¿verdad? alguien me diría pero en mi casa tengo un perrito y tuvo cuatro entonces ¿y cómo hago? ¿qué hago para hacer? o sea naturalmente va a ocurrir si tiene un perrito y una perrita entonces pero usted debe darle las condiciones que dice la ley distinto es que usted diga no es que ahorita ya quiero que ande en celo para que pueda tener esos perritos porque los vendo a 150 dólares cada uno entonces quiero que vaya una vez y otra vez entonces usted ya está dedicándose a una actividad que necesita tener autorización porque la autorización le va a exigir a usted algunas condiciones mínimas en las que se puede desarrollar la actividad a la que usted quiere digamos que quiere ejercer denunciar ante la autoridad competente el maltrato de animales de compañía y de cualquier irregularidad o violación a la presente ley no sé algunos hemos sido testigos del lugar cuando de repente el dueño del perrito lo está castigando porque le comió el almuerzo ¿verdad? entonces tenemos una obligación de denunciar de hecho algunos casos de los que ustedes pueden haber visto quizás un poco por el enfoque ético no voy a mencionar digamos nombres ni nada pero ustedes lo pueden googlear van a identificar que hay una serie de casos de profesionales incluso que en algún punto se ha incurrido en responsabilidad y a veces es por desconocimiento porque dicen es que yo pensé que no lo había no sabía qué hacer yo me fui en algún punto entonces lo ideal es que lo tengamos claro porque repito esto ocurre todo el tiempo ocurre entonces cuando uno está informado puede actuar de mejor manera entonces tenemos un deber de denuncia proteger a los animales de compañía promover su bienestar adecuado nutrición control sanitario evitando maltrato crueldad sufrimiento y brindar auxilio y evitar y denunciar los actos de zoofilia alguien sabe que es zoofilia para ir aclarando algunos términos ahí está en la ley ¿quién lo puede ver? ¿cómo? díganos díganos de ahí confianza con animales estamos de acuerdo y existe entonces eso está evidentemente prohibido hay que evitarlo y hay que denunciarlo o sea cada cosa en su lugar diría alguien por ahí entonces entonces no podemos utilizar los animales como objetos sexuales ¿verdad? para cumplir fantasías individuales eso está prohibido porque ya dijimos inicialmente que estos son reconocidos como seres vivos seres vivos que sienten ¿verdad? que padecen que tienen un vínculo entonces no son objeto esto pareciera en algún momento no lo dice claramente la normativa pero los animalitos se han constituido en sujetos de derechos una categoría distinta por supuesto pero se han constituido como sujetos de derechos que merecen un deber de protección un deber de respeto bueno esto es en cuanto a las obligaciones generales ahora para los que tienen mascotas tenemos por acá las obligaciones de los responsables de animales de compañía ojo para los que tienen mascotas o los que tenemos mascotas todo esto necesitamos cumplirlo porque si no lo cumplimos podemos terminar con una responsabilidad ya sea financiera o penal que debemos hacer proteger y promover el bienestar y no provocar maltrato por el dado sufrimiento en los animales si usted tiene una mascota no debe de hacer eso independientemente digamos de la mascota que tenga no debe de hacerlo mantener al animal con bienestar con buen estado de salud en condiciones físicas y sanitarias adecuadas conservando un número apropiado de mascotas de acuerdo con el espacio físico del lugar donde se encuentren para evitar el hacinamiento proporcionándole alojamiento alimento agua abrigo según su especie a veces yo he tenido la oportunidad de visitar algunas casas de amigos o parientes donde tienen 7 u 8 perritos porque les gusta mucho pero es un espacio de un metro cuadrado casi donde están todos hacinados entonces claro usted puede tenerlo pero debe de garantizar que las condiciones en las que estén sean las adecuadas porque esa es una obligación o por ejemplo el tema de insalubridad cuando usted tiene su perrito y no hace el espacio está ahí por semanas hay mal olor no hay cuidado o inclusive se han dado situaciones que nos vamos de vacaciones se olvida la mascota y le decimos esta comidita le va a alcanzar y le deja como 4 onzas es que come poquito entonces y los animales empiezan a quejarse a ladrar si son perritos digamos el gatito también porque no tiene las condiciones de alimentación adecuada entonces ojo que esa tal vez no es una acción directa que usted quería ejercer pero hay una omisión de realizar el comportamiento no abandonarlos miren es lo más común que ha ocurrido últimamente en los casos es que dice nadie se va a fijar entonces llevan al perrito y lo dejan perdido aquí por la carretera litoral por la laguna y dicen no nadie se va a fijar entonces al darse cuenta de la acción que ustedes hacen pueden ser sancionados inmunizarlo contra enfermedades de riesgo zoonótico y protegerlo de las enfermedades propias de su especie número 5 llevar un control de vacunación a través de alguna cartilla o constancia física o digital autorizada por el médico veterinario número 6 limitar el control de la producción de sus animales de compañía según sus posibilidades económicas y de cuido e identificar a su animal de compañía mediante una placa o un microchip usualmente se han puesto de moda los TACVAC que venden de Apple entonces usted se lo pone y donde quiera que va usted lo monitorea pero ¿qué es lo que quiero decirle? no está prohibido tener mascotas o adoptar mascotas ojo quiero que no se vayan aquí con la percepción de que no, yo mejor voy a a ver quién adopta mi mascota porque es mucha responsabilidad no se trata de eso si ustedes se fijan hay dos elementos muy importantes las posibilidades económicas y de cuido que no es tanto tener dinero para tener mascotas sino es ejercer un cuido adecuado de las mascotas y estas son obligaciones que nos enmarcan a todos los que tenemos una mascota en casa esto es el marco fundamental que ustedes deben de cumplir individualmente ojo y no solo cumplirlo ustedes sino también en la familia porque no se trata de una responsabilidad individual no, es que el perrito es de X no es mío yo no tengo nada que ver pero si el acto de maltrato lo hizo su papá o su mamá o su tío o su primo eso también constituye una responsabilidad porque no se está protegiendo al dueño se está protegiendo a la mascota entonces venga de donde venga la acción eso deriva de una responsabilidad para el sujeto intelectual si lo quiere ver así o material que se lo voy a explicar en el IPAS la sanción que acarrea ¿tienen alguna pregunta hasta el momento? ya vamos a ir terminando la idea vamos a tratar de ser precisos ¿verdad? porque también tenemos un enfoque penal que es muy interesante que podamos conocer tenemos todavía algunas más asegurar la convivencia responsable con las personas y animales en la comunidad responder por los daños y perjuicios que estos algunos casos que nos va a comentar porque dicen no y oso se salió de la casa fue a morder a una persona y venite para adentro rápido pero hay una responsabilidad que está ahí ojo el deber de cuido de oso es parte de usted y de su grupo familiar hay casos muy muy complicados ¿verdad? que un oso de repente no me refiero a un oso sino el perrito de nombre oso este mató a una persona y ya ocurrió aquí ya ocurrió entonces ahí hay una responsabilidad que debe derivar no el perro porque no vamos a llevar al perrito ¿verdad? a la cárcel vamos a llevar a la persona responsable que decidió voluntariamente tener a oso en casa y no realizar los cuidados que debió haber realizado ¿verdad? hay un deber de cuidado ahí entonces eso tengámoslo muy en cuenta realizar una adecuada disposición final del animal de los animales de compañía muertos cuyo procedimiento se establecerá en los reglamentos de la presente ley todavía no tenemos especificado el trato cada municipalidad va a crear una normativa en la que en algún momento y en eso están trabajando yo preguntaba precisamente al representante del IVA que cómo íbamos a hacer en algún momento para destinar los restos del perrito del gatito o de la mascota y me decía estamos actualizando las normativas a nivel de departamento para ver cuál va a ser la disposición final pero qué es lo que hacíamos antes y el gato a tirarlo 50 metros aquí porque aquí va a apestar demasiado entonces ahora hay un respeto en cuanto a esto y es necesario que se disponga de la manera entonces ¿cómo hacemos entonces? la idea es consultar a la alcaldía municipal miren fíjense que ya fallece una mascota hay que reportarlo claro usted tiene que haber cumplido ya con el control de vacunas no esperar que hay una campaña de vacunas para decir no, ahí van a pasar los de la unidad de salud vacunando y nunca pasaron y el perrito o el gatito nunca se vacunó pero ¿por qué? porque nunca pasaron y el argumento subió es no, es que nunca vienen no es problema mío el Ministerio de Salud es un ente rector pero usted es responsable de llevar el registro de su perrito o de su gatito respecto de las vacunas que le corresponden entonces eso es bien interesante también asegurar la limpieza o retiro de los excrementos orines y todo lo que pueda producir los animalitos además todas las demás obligaciones que estén reglamentadas es decir por ahí hace una si aparece otra en otra normativa pues en efecto hay que cumplirla también ¿no? vamos ya a la recta final aquí hay prohibiciones generales en la ley hay unas prohibiciones que es lo que no podemos hacer digamos aparte de lo que ya veníamos hablando de obligaciones estas son prohibiciones primero se prohíbe la cría la hidratación hidración y el adiestramiento de animales de compañía con el propósito de aumentar su peligrosidad yo he visto en algunos escenarios en algunos videos ahora en el tema de redes sociales se mueve todo que ponen una llanta que no funciona la cuelgan a 4 metros de altura y empiezan a entrenar al perro para ver que salte más alto y se vuelva más agresivo porque cuando toma la llanta no la suelta y se vuelve agresivo es que mejor es tener un perro bravo porque nadie se va a meter a la casa o sea al final no se trata de modelar la conducta como tal del perro pero si tener el deber de cuidado y no aumentar el nivel de peligrosidad de los animales porque no es para que sean peligrosos los animales son animales de compañía no de peligrosidad no es un agente de seguridad el que usted está contratando sino es un animalito que le va a hacer compañía en algún momento y hasta lo puede asistir podría darse el caso hay perritos muy inteligentes y gatitos muy inteligentes que en algún momento llegan a conocer muy íntimamente a su dueño respecto de cómo se sienten y a mostrar emociones queda prohibido que los propietarios poseedores encargados de animales de compañía promuevan organizen o realicen espectáculos o todas aquellas actividades que provoque peleas entre ellos y sean públicas o privadas con fines de lucro es decir antes eran peleas de perro yo recuerdo es que vamos a trae tu perro yo llevo el mío vamos a ver cuál es el más fuerte y empezaban los perros a darse duro lo veíamos como objetos de diversión es así nos van a divertir para ver cuál es más agresivo y después ya iban a hacer el gasto al veterinario entonces eso está prohibido no podemos hacerlo no se podrá realizar modificación o mutilación estética de animales de compañía a cuántos animalitos es que se va a ver mejor si le cortamos las orejitas se ve más la colita le vamos a quitar también verdad entonces las orejitas la colita o lo vamos a dejar sin plumas para que se vea así un poco raro diferente vean no es posible alterar digamos la naturaleza digamos biológica del animal es decir no es posible porque no es un objeto insisto yo creo que ese concepto sería elemental que ustedes se lo guarden los animales no son un objeto vean si no son seres vivos que merecen respeto y cuido eso sería importante que se vayan con eso en esta mañana y yo me estaría muy satisfecho con ello ahora bien también se prohíbe el resguardo tenencia cría comercialización y conservación de animales silvestres por personas naturales o jurídicas de carácter privado sin la autorización correspondiente del libro significa que si se puede haber comercialización de algunos animales pero deben de estar autorizados por el instituto de bienestar animal o sea si se puede dar pero deben de estar autorizados porque cuando vayan a solicitar la autorización le van a dar toda la lista de requisitos y los requerimientos que debe de cumplir para poder dedicarse a esta actividad o sea la ley no viene a prohibir la adopción de mascotas al contrario por ejemplo viene a promoverla que la adopción es una figura diferente a la comercialización eso si hay que tenerlo claro pero en ese sentido viene a promover el bienestar de cada uno de los animalitos por eso se llama ley de protección de bienestar animal la pregunta muchos muchos colegas con los que he conversado me preguntan mira y el sacrificio humanitario de animales de compañía está permitido usted puede cuando dice sacrificio humanitario no sacrificio hay un apellido ahí sacrificio humanitario es decir y entonces ¿cómo es eso? si me venís diciendo que la norma protege que los cuida ¿cómo opera el tema del sacrificio humanitario de animales de compañía? pues la ley ya nos dice cuáles son los parámetros ¿verdad? por ejemplo el sacrificio de animales de compañía solo podrá solo podrá realizarse en razón del sufrimiento y enfermedad que padezca o se trate de animales que constituyan una amenaza para la salud pública ¿verdad? y eso ¿quién lo va a determinar? usted no a menos que usted esté registrado como biólogo como perito como en este caso ¿cómo se llama la figura? veterinario perdón veterinario entonces y de un ente que esté autorizado para ello o sea ahora olvídese que dice usted no es que como le falta una patita mejor para que no ande ahí cojeando un poco ya no quiero que sufra es que no es usted la que va a decidir en algún momento usted va a ir a ver qué condiciones se le pueden generar antes de tomar una decisión y no lo vaya a hacer o sea no vaya a tomar la decisión individual porque entonces va a incurrir en un delito penal ni siquiera en una falta de las que están aquí ojo con eso o sea muy interesante que ustedes lo puedan hacer ahora el Estado ha tomado un protagonismo de intervención y ha llegado hasta tocarnos la puerta a decirnos todo lo que tenga que ver con protección de bienestar animal es competencia del Estado y él va a asumir en algún punto la intervención ya no porque usted diga es que yo compré al gatito yo compré el perrito y quién me va a decir qué voy a hacer con él insisto nuevamente no es un objeto o sea usted no lo puede hacer como usted quiera entonces eso es muy interesante además el sacrificio humanitario de animales se efectuará bajo el control vean bajo el control médico veterinario preferentemente en consultorio clínica u hospital veterinario que cuente con la autorización apertura y funcionamiento del Instituto Superior de Salud Pública en el domicilio del poseedor de hecho el IVA aquí el Instituto de Bienestar Animal ni siquiera él da la autorización sino que también debe de estar debe de ser un lugar autorizado por las instituciones de salud vimos allá que el Ministerio de Salud interviene entonces aquí está un ejemplo claro de qué papel asumen y el sacrificio se llevará a cabo utilizando métodos que provoquen una pérdida de conciencia inmediata y que no impliquen sufrimiento verdad es decir no es que vamos no es que vamos a sacrificar yo quiero conservar el cráneo del perrito para que me quede recuerdo eso no es posible o sea debe ser un método que en algún momento respete incluso ya veíamos un tema de cómo van a ser destinados las mascotas que puedan ser en algún momento sacrificadas cómo se va a destinar y el sacrificio repito debe estar debidamente justificado no por su voluntad sino por las normas establecidas en la ley y para finalizar esta intervención lo que nos interesa un poco más es saber bueno y cómo me van a multar o qué van a hacer pues si todo lo que he dicho anteriormente me da igual qué es lo que va a pasar esto van a haber infracciones y estas infracciones tienen tres categorías en esta ley ojo no estoy hablando del enfoque penal que es como el apartado siguiente son leves graves y muy graves verdad son las infracciones que están dadas en la ley vamos a hacer una pequeña dinámica porque así estamos un poco despiertos las compañeras del centro de fortalecimiento no los pusimos era para más para que se estirara no los pusimos no los pusimos o sea pero sabíamos que iban a buscar sabíamos que iban a buscar es que no habíamos dicho nada y ustedes ya estaban buscando a ver si les tocaba pero no los pusimos era nada más para que nos despertáramos un poco acá tenemos bueno voy a dejar a la compañera para que nos explique como experta en este tema cómo funciona la dinámica bien como todos acá han puesto mucha atención y han estado muy pendientes queremos pedir tres voluntarios es bien sencillo lo que van a hacer de verdad entonces no sé si alguien quiere pedir al frente tres personas solo tres porque solo son tres espacios a seleccionar entonces me voy de ustedes ahí por ahí yo veo a quien empieza a levantar la mano aquí tenemos uno ahí está otro dos ahí está tres adelante adelante ahí levantó la mano venga eso entonces ahorita le vamos a dar un papelito bueno ustedes van a seleccionar un papelito cada uno y va a ser el orden de participación entonces ahí vamos a ver vamos a ver pueden abrir uno usted va a romper el celo excelente dos y tres entonces entonces en este momento no sé si bueno si se pueden quedar un poco por acá y el participante uno que tenemos aquí va a continuar bueno vamos a continuar con la explicación que dice que va a dar acerca de las infrachiones y todos pero especialmente él tiene que prestar mucha atención porque se va a presentar un pequeño caso que es lo que es y de acuerdo a lo que se habla de las infrachiones va a responder cuál es la posible infracción que se está dando en ese caso en particular entonces comienza él a explicar luego le vamos a ir a pasar para que nos vea todo el caso y responda si o no por algún motivo tal vez no nos responde le pueden ayudar ¿verdad? porque lo importante es que nos colaboremos así que vamos a continuar ok si quieren nos ubiquemos ahí tranquilos relajados esté pendiente de esta explicación de aquí usted va a sacar 10 porque nos va a decir que infracción es la que obedece el caso que vamos a ver las infracciones leves dijimos que son 3 ¿no? leves, graves muy graves damos de las leves ¿qué pasa si lo incumplon? si el propietario poseedor o encargado no tiene debidamente identificado a su animal de compañía esa es una infracción leve ¿cómo lo vamos a identificar? ya dijimos que hay una plaquita con el nombre que usted le ubica a su mascota y debe de portarla debe estar identificado no presentar la cartilla física o digital con el registro de vacunación actualizado cuando esta sea solicitada por la autoridad competente o sea que de repente pueden llegar a su casa le tocan la puerta y le dicen venimos a ver cómo está el perrito queremos que nos dé la cartilla queremos que nos presente la identificación y usted empieza a buscar en los papeles y solo le encuentra la de los niños porque la del perrito no lo ha vacunado entonces necesita tener la cartilla de vacunación de su mascota no mantener a los animales en compañía o animales silvestres en buenas condiciones higiénicas sanitarias esa también es una infracción leve la compra o venta de perros y gatos con menos de 45 días de nacidos vean ustedes si hay gatitos o hay perritos que no han cumplido 45 días de nacidos esa es una infracción porque todavía están muy pequeños entiendo que los estudios de salud han indicado que aún deben de estar en compañía de su progenitora en ese sentido entonces eso no lo determino yo lo dice la ley ¿verdad? pero leamos bien la compra o venta de perros y gatitos con menos de 45 días y la otra es la omisión por parte del responsable del animal de compañía a que reciba atención médico veterinaria necesaria ¿verdad? si no le da la atención médico veterinaria necesaria también esa es una infracción leve bueno creo que si pasamos vamos a tener el caso está facilísimo ¿verdad? entonces si gusta nos apoya dando la lectura y si no lo puede leer acá también si quiere está igual como le salga más cómodo la familia la familia Pérez decide comprar una mascota para su hijo Luis y una una tienda de mascotas que está cerca donde vive al llegar al lugar Luis observa que tiene muchos animales pero le quiere tener un gato así le pregunta por los gatitos que tienen a la venta y se dan cuenta que son muy pequeños al preguntar cuánto gato tienen que tienen le responde que nacieron más de 25 días aunque los papeles consideran que son gatos muy pequeños igualmente compran para su hijo retroceda retrocedale no la anterior esa sería la número 4 la estaría cometiendo tanto los los vendedores como los padres Luis ¿por qué? porque compran un gato que tiene menos de 45 días nacido perfecto eso es sencillo gracias es así es decir ustedes están claros ya manejan súper bien la normativa y cuando vayan cuántos días de nacido tiene el perrito y ustedes van a ver tiene 44 pues no vengo mañana mejor para no incumplir en realidad pero obviamente en lugares autorizados por supuesto no en cualquier lugar ni a su vecino que le va a ir a comprar el perrito o el gatito eso ténganlo muy en cuenta ahora vienen las infracciones que son graves vean mantener un animal de compañía en espacios inadecuados en donde no se pueda desarrollar sus funciones motoras por ejemplo tiene un pastor alemán en una jaulita de 50 por 40 centímetros entonces no puede desarrollar sus dimensiones motoras está encerrado presionado transportar animales de compañía o animales silvestres en forma inadecuada la ley les dice cuando ustedes profundicen en la ley que hay maneras de trasladar a estos animales no hay que ponerlos al sol no hay que generarles un riesgo en el traslado hay que tener preferentemente digamos un depósito ventilado que permita la respiración y que no sea tampoco demasiado restrictivo pero ustedes han visto donde llevan los perritos a veces es un pick up y atrás van amarrados y ellos van con la cabecita saludándonos a todos pero no es la manera de poder trasladarlos de un lugar a otro por lo menos desde el enfoque de la ley ahora mantener al animal de compañía en condiciones físicas no adecuadas y no proporcionarles alimentación alojamiento abrigo según la especie evadir la vacunación de los animales de compañía proporcionada por la autoridad competente por ejemplo pasa el plan de vacunación en su comunidad y usted cierra la puerta porque no es que este es un solo desorden y no lo dejo vacunar porque es muy violento pues al final eso es evadir el control que puede existir el acceso y permanencia de animales de compañía al interior de locales ojo esto es bien interesante mire porque si usted o su familia tiene algún negocio que esté dedicado a la producción fabricación o distribución de alimentos o productos relacionados con la salud humana usted no puede tener las mascotas ahí porque eso también hay que hacer una diferencia entre los espacios donde debe de estar ubicado y causar conflictos vecinales esto es común cuando el perrito se traslada a la barda los conflictos vecinales debido al trato inadecuado de sus animales de compañía a la contaminación sonora que generen por no realizar oportuna ni diligentemente la limpieza y recolección de heces de dichos animales en sitios públicos y privados esas son como las causales que están dadas desde muy graves creo que hay otras no, este es el caso ok si nos apoya ahí ya estamos terminando ya rato digo que estamos terminando no terminamos pero hoy si ya estamos cerrando en la casa de Niñamrol tiene muchas mascotas ya que le gusta adoptar los animalitos que llevan por comida pero su casa es pequeña y el espacio de su jardín es muy reducido para tener todos los animales sin embargo como a ella le gusta mucho los animalitos decide conservar tres perros grandes dos pequeños y cuatro gatos por lo que mandó a hacer una aula de dos cortos metros donde los tiene a todos ok las preguntas son considera que la decisión de Niñamrol es correcta desde mi punto de vista no lo sería ya hemos visto de que los animales requieren un espacio adecuado diría yo que dependiendo de de las funciones motoras como lo decía una me parece que ¿cuál sería? de las de las seis se llama las funciones motoras yo considero que claro es un perro pero igual ustedes conocerán lo que tiene el perro a ellos les gusta andar de aquí para allá si les gusta a veces estar solo en un lugar pero a ellos les gusta estar de aquí para allá independientemente del tamaño sea pequeño o grande yo tengo una perrota que es pequeña pero a ella le gusta andar por toda la casa entonces mantenerla en un solo cuarto por muy pequeña que ya sea se inquieta demasiado entonces por ahí comenzaría yo de que está tan normal ni a flor y la segunda pregunta es ¿estará cometiendo algún tipo de infracción al conservar muchos animales en un espacio reducido? claro que sí porque volvemos a lo mismo si por si un solo animal ya le causa estrés en un espacio reducido ahora contemplando un caso de que son varios perros y es un espacio aún más reducido y también considerando el tamaño de cada uno por lo tanto yo entiendo que esas son las personas que ella está pidiendo ¿y cuál sería de estas? siempre colocando la primera ahí tiene razón ya ya sacó 10 es la primera o sea si ustedes se fijan si le damos lectura es mantener a un animal de compañía en espacios inadecuados ¿y cuántos quería tener? son 5 perros son 3 grandes 2 pequeños y 4 grandes ¿a dónde los quería tener? ¿en un espacio? en una jaula de 2 por 2 iban a haber 5 perros 4 gatos entonces si comete la infracción grave y es la número 1 como le indicaba el compañero así que gracias está bien acertado y esas son las 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 que tienen mayor responsabilidad dentro del marco normativo de este marco normativo ¿no? no del de la reforma al código penal la ausencia de libros de registro ingreso de salida de animales de compañía de visitas selladas a médicos veterinarios legalmente autorizados esto aplica para los veterinarios y para los centros de tratamiento de animales centros de atención de tratamiento privado de animales el abandono de animales de compañía dentro de un bien inmueble o en la vía pública se acuerdan de un deber individual que era no abandonar animales entonces está aquí reconocido como una infracción muy grave así que tiene que pensarlo cuando ya no quiera buscar la adopción de alguien con un espacio seguro y no irlo a abandonar a un predio baldío o alguna zona digamos remota porque nadie lo va a ver porque es una infracción muy grave además el sacrificio de animales de compañía que contrarie las condiciones y requisitos establecidos por la ley se acuerdan que le dije que el sacrificio no lo va a decidir usted sino que lo va a decidir el ente administrativo que esté en su circunscripción que puede ser la municipalidad en coordinación con el instituto quien va a determinar si en efecto a través de un médico veterinario opera o no el sacrificio es decir no lo decide usted por eso dice contrariando las disposiciones de la ley no proveer a los animales de compañía agua alimentación en perjuicio de su salud si usted no le da de comer también es una infracción muy grave el incumplimiento relativo a la rehabilitación de perros cuando hay perros o perritos que deben de ser rehabilitados por algún accidente que han tenido impedir al personal habilitado por la autoridad competente vean porque alguien me podría decir y aquí quizás entramos a un análisis muy interesante en derecho el tema de la inviolabilidad de la morada como tal hay diferentes conceptualizaciones pero impedir al personal habilitado por la autoridad competente el acceso a las instalaciones o establecimientos previstos en la presente ley y sus reglamentos así como no facilitar información de la documentación que se le requiera suministrar dicha información de forma inexacta inclusive verdad es obligación dar la información que se nos está pidiendo suministrar deliberadamente alimentos o medicamentos que contengan sustancias que puedan provocar a los animales de compañía sufrimiento o muerte han habido personas que tratan de darle alcohol por ejemplo o tragos como le llamen o cervezas a los animales para que se pongan alegres como ellos probablemente pero es que no es el destino repito eso es bien interesante y termina gustándole al animal pero porque se lo ha forzado su dueño eso no está permitido si avanzamos estas son las otras esta la tiene más difícil él pero como es de mis huellas va a sacar 10 la utilización de animales de compañía para la realización de experimentos o procedimientos científicos la disposición de cadáveres de animales de compañía en lugares no autorizados que era lo que les decía no pueden ir a tirar a la calle a la quebrada al predio dejar animales de compañía abandonados dentro de viviendas o en establecimientos que se dediquen a su compra-venta encerrados por más de 12 horas vean sin alimento agua acceso a luz ni temperatura promover o realizar espectáculos que incluyan peleas entre perros u otros animales de compañía no es posible ya lo vimos practicar cualquier actividad de zoofilia ya dijimos no es posible que usted haga o permita que hagan eso la cría de la hidradación y adiestramiento de animales con el propósito de aumentar su agresividad o peligrosidad ya lo vimos que también es una infracción y ahí está dentro de los deberes la compra y venta de animales de compañía en establecimientos no autorizados ya sea por la vía pública o a través de cualquier medio tales como páginas web o redes sociales ojo con esto que era lo que hablábamos de las plataformas de comercialización digital que actualmente funcionan vendiendo animales de diferentes especies la crianza irresponsable de animales de compañía y que el propietario poseedor encargado permita que su animal de compañía esté en la vía pública sin identificación y sin supervisión a excepción de los gatos que por su naturaleza pueden permanecer sin supervisión aquí retomamos la idea que nos daba el representante del IVA y nos decía el único animal que puede circular en la vía pública sin supervisión son los gatitos pero por lo demás ahí está la norma general a excepción de los gatos que por su naturaleza puedan permanecer sin supervisión yo siendo interpretando la disposición de manera progresiva podríamos decir podría referirme a aquellos gatitos han visto ustedes los gatitos salvajes que andan usualmente que andan digamos que provienen propiamente de ahí de esos espacios porque si es un gatito que está bajo su responsabilidad debe de andar identificado o sea eso para que lo consideren hoy por hoy por lo menos yo no conozco un precedente de sancionatorio de la fiscalía que haga la categorización entonces sería bueno que lo tomemos por el lado progresivo ¿no? es decir que entendamos que los gatitos que tenemos eso sí deben de estar identificados pero los salvajes probablemente no porque no tienen un dueño individualizado que el propietario poseedor encargado permita que su perro que presente problemas de socialización o conducta agresiva permanezca en la vía pública cuando el animal de compañía provoque daños materiales o personales a terceros y abrir operar administrar un centro de crianza o resguardo de animales silvestres sin la autorización del IVA o incumplir las condiciones establecidas por el instituto para poder finalizar vamos viendo el caso número 3 hemos dicho 5 veces que vamos a finalizar pero ahora sí vamos a finalizar buenos días voy a dar lectura a lo que es el caso número 3 y dice de la siguiente forma en las vacaciones de verano la familia Martínez ya termino ahorita ya termino bien con dos cachorros que tienen y de mascotas durante toda la semana que estuvieron los cachorros se terminaron la comida y el agua que les habían dejado los vecinos se escuchaban llorar a los perritos y decidieron llamar por teléfono a los dueños pero ellos que estaban lejos no hicieron nada hasta que llegaron y los encontraban deshidratados y de mascotas bien como podemos ver se está violando una de las leyes que cae dentro de las muy graves creo que es en la segunda lámina si quieren poner desde el inicio en la hora dejar en manos de compartidos dentro de viviendas o establecimientos que se dedican al compramento bueno dice compramento de hecho no ensalado por más de 12 horas vamos a buscar otra por ahí anda cerca ¿quién decía? a ver la 11 veamos en la anterior veamos la 4 puede ser veamos la 10 veamos la 10 esa es la idea vamos a ver así nos va a tocar alegar de repente no yo no cometí esa sino la otra eso es lo bueno en este caso el de la 10 yo no la vería también porque dice el establecimiento que se dedican a la por 40 y ahora de 12 horas si, si ah bueno y es algo más no sé si si, retrasar un poco dejar animales de compañía adentro de viviendas o establecimientos podría ser existe la posibilidad de que pueda caer en a todos o sea no vamos a entrar en conflicto pero lo importante es que ustedes entiendan el mensaje que no hay que dejarlos pero quizás no podría ser viable de hecho eso nos va a tocar si no tomamos las medidas entonces usted va a decir no es que yo no lo he dejado este no se dedica yo no me dedico a vender vea ah pero no le dio le va a decir de repente allá la institución vea pues no le dejó el alimento adecuado como dice el apartado anterior entonces ese es ese es un tema de discusión pero no es tanto tener la razón sino ver el caso en concreto el objeto principal entonces en ese sentido estamos de acuerdo que puede ser la 10 en su primera parte probablemente unos digan que no vea porque es comercialización pero también puede ser la la número 4 no también la 2 aplica o sea que por cualquier razón siempre nos van a aplicar una sanción o sea si al final lo dejamos sin alimentación puede caer en cualquiera de las 3 verdad entonces no es como una exacta así que eso estamos muchas gracias bueno ahora sí ahora sí vamos a terminar este vean las infracciones con cuantos si son leves que tengo yo de premio o sea premio en sentido figurado no si incumplon las infracciones leves de 1 hasta 3 salarios mínimos y por la experiencia de casos son mensuales son mensuales no son diarios verdad hablando con el maestro Juan Carlos me decía es mensual lo han visto entonces en efecto son salarios mensuales vea 365 infracción por puede ser 1 hasta 3 por 3 por las leves ojo y por las infracciones graves pueden dar entre 4 a 6 salarios mínimos por alguna de las graves que explicamos aquí y las muy graves de 7 hasta 10 salarios mínimos o sea que si hablamos de 10 salarios mínimos 300 y algo es probable que un poco más de 3 mil dólares por una infracción grave por una infracción grave verdad entonces imagínense si cae en 3 como decía el compañero es un combo completo entonces a ver si fue 1 2 o 3 esto lo dice la ley verdad en la parte final está aquí y pues hay otras sanciones si usted no tiene dinero para pagar es probable que tenga que ir a la municipalidad y hacer trabajo de utilidad pública probablemente multa por trabajo de utilidad pública que es el trabajo de utilidad pública probablemente tenga que ir a limpiar un parque todos los lunes martes o miércoles tenga que ir a hacer recolección de la basura se puede sustituir pero que va a tener que pagar va a tener que pagar si no es con dinero con trabajo de utilidad pública si incurre en cualquiera de las sanciones que previamente se habían enunciado y terminé es decir ya terminé ahora es el compañero así que no sé preguntitas aquí rápido una consulta en el caso de las sanciones que pasa si como institución nosotros hacemos como una rotulación y mencionamos esas esas sanciones o esos artículos referentes a esta legislación ¿estaremos incurriendo en alguna falta o no somos competentes para hacer eso? a ver pero solo quiero entender un poco ingeniero este es si nosotros como institución tenemos mascotas por ejemplo es como el caso específico nosotros identificamos que tenemos una diversidad hay mascotas obviamente pero también hay parte silvestre que está siendo asediada por vecinos responsables si nosotros tenemos como una normativa o no hay intención de generar una campaña de rotulación y donde se le haga ver a las no autorizadas que hay una legislación y que el incumplimiento incluso podría incurrir en estas infracciones incluso la multa en el caso muy bien la acción de identificar la zona donde pasan los animales silvestres que no no son de nosotros si no son de la naturaleza pero el deber de nosotros es informarle a la población el la probable consecuencia de identificar que uno de los que habita dentro de digamos de los vecinos llega a realizar una acción que esté contemplada en la ley aunque no lo identifiquemos va a ser responsable pero sería una buena práctica nosotros identificar las zonas para advertirlos en algún momento ¿no? ¿no estamos incurriendo en una falta nosotros? no porque en el caso de los animales silvestres solo quiero decirles que están en el salitre forman parte de la naturaleza como tal entonces la persona que realice la acción la individualización del comportamiento que haga respecto de la acción que ejerza es la que va a determinar la responsabilidad es cierto es nuestra propiedad de la universidad nosotros tenemos cumplimos con la normativa tratamos estamos incluso informando a la gente pero no estamos realizando el comportamiento directamente si se trata de este tipo de animales cuando son animales domésticos ese ya es totalmente diferente ahí sí en el caso de los animales domésticos nosotros tenemos la obligación que están contempladas tanto generales como obligaciones individuales identificarlos vacunarlos darle alimentación cuando son animales domésticos aunque la ley le llaman animales de compañía ahí sí estamos obligados nosotros pero con la naturaleza como tal animales silvestres ahí sí sale de nuestro alcance porque no podemos en las 200 manzanas andar protegiendo a cada uno de ellos casi imposible pertenecen a la naturaleza nuestro deber es de denunciar si vemos alguna acción que venga de alguno de los vecinos que pueda estar ahí otra pregunta en el caso por ejemplo en el caso de los animales territoriales ¿qué pasa por ejemplo si se ha acceso de personas no autorizadas y por la menor razón todo esto puede causar una agresión a estas personas entonces muchas personas pueden decir al padre de él que usted está perdiendo una falta pero la persona está pasando por un lugar no autorizado y no puede ser sobre el traigo concierto en la misma casa no necesidad de la inmigración de todo eso el caso es interesante pero al final nosotros tenemos un deber de cuidado o sea nosotros si tenemos perritos que son bravos ya lo decía ya necesitamos que los animalitos tengan las condiciones mínimas y si son agresivos necesitamos darles un tratamiento para efecto la persona es decir probablemente incurre en un delito si él introduce su propiedad extrae algo digamos o que se yo y lo daña el perro o sea son dos cosas que yo entiendo son diferentes la acción que realiza él y la acción que podría derivar de nosotros verdad porque los animales los perritos no sean en este caso como usted lo menciona no pueden ser utilizados como cuido como usualmente es la visión tradicional que teníamos compramos un perrito para que nos cuide o sea pero para que nos cuide no es un agente de seguridad que va a estar ahí para proteger o sea no es esa la figura la ley trata de quitar esa visión sobre el uso de los animales entonces eso quería que tal vez lo tengan muy en cuenta probablemente podríamos nosotros incurrir en alguna responsabilidad pero en todo caso es una responsabilidad que está derivada sobre la base de la acción pero en el caso en concreto quizás para aterrizarle una respuesta habríamos que ver cómo sucedieron los hechos para ver si en realidad es un deber de cuidado por parte de nosotros o es un deber de cuidado por parte de la persona de pasar por el lugar pero ya está claro que si usted lo tiene en su casa y el perro muerde a alguien no va a eximirse de responsabilidad a usted más si pasa cerca o algo no se va a eximir de responsabilidad ya la ley le dijo que usted tiene un deber de cuidado tanto de repente yo no se las evité todas pero habla un poco del tema de utilizar bozal los animales que son agresivos por ejemplo verdad hay que utilizar un bozal para poder garantizar que el animal no vaya a afectar un bien jurídico ajeno al de nosotros creo que por ahí puede estar la respuesta mi consulta va enfocada en cuando tenemos invasores podríamos decir cuando existen animales domésticos que de alguna forma llegan en este caso puede ser a un terreno o llegan a una vivienda y evidentemente no son de nuestra propiedad o se albergan ahí ¿cuál sería el actual en este caso? ¿deberíamos informar en alguna instancia o qué se puede hacer? si conoce al dueño hablarle y si el dueño es enemigo suyo informar y hacer la denuncia respectiva sobre todo a dónde puede hacer la denuncia ahora la policía tiene una unidad respectiva para poder atender las denuncias Polipet le llaman ellos pero ya se atienden denuncias sobre todo si son animales agresivos que andan fuera de la calle identifican quién es el dueño y este va a ser sancionado en algún momento dependiendo con el deber de cuidado pero eso sería lo correcto de hecho ahorita estamos desarrollando un poco esta normativa créanme la reforma se dio el año pasado este año se dio en julio desde el año pasado se viene trabajando todavía las municipalidades no han adaptado las condiciones reglamentarias estamos en eso por eso se me pregunta ¿a quién llamo? yo sé que el referente en San Miguel es el director del cuerpo de gentes municipales entonces hay que llamar a la alcaldía para ver qué solución nos dan ellos pero la ley ya les da la responsabilidad de poder manejarlo a nivel interno ¿verdad? hoy sí terminé ¿verdad? tenemos que dar el espacio al ICPAS y les agradezco mucho digamos la atención buenos días compañeras compañeros de la comunidad universitaria estudiantes de la facultad de ciencias jurídicas y de otras facultades que también nos están acompañando miembros de la asociación MIGUEYES de la universidad Gerardo Barrios que también están acompañándonos en esta mañana este día voy a desarrollar ya a modo de conclusión diríamos cuáles son los efectos quizás más graves que tienen precisamente el ejercicio de cualquier conducta realizada por los seres humanos contra los animales desde ese punto de vista como preámbulo yo voy a hablarles un poco por qué es importante precisamente la tutela jurídica en materia de la vida animal cuestionarnos bueno ya es la primera norma que surgió de esta naturaleza han existido otras y obviamente ya ustedes han con mucha claridad escuchado obviamente la ponencia del maestro Saúl en donde desarrollaba los diferentes componentes de carácter administrativo se le llama en materia de protección de la vida animal desde ese punto de vista vamos a abordar este primer tópico que tiene que ver precisamente con la importancia de tutela ¿qué es tutela? bueno la tutela son los diferentes mecanismos de protección jurídica que el estado un estado determinado establece en este caso en concreto ¿verdad? para la protección de la vida animal fíjense bien que si bien es cierto han existido otras disposiciones con relación a la protección de la vida animal por ejemplo sabían ustedes que las primeras disposiciones relacionadas con la protección de los animales no concretamente la protección pero la vinculación de los animales domésticos con los seres humanos aparece allá por el siglo XIX como hay estudiantes de derecho que están estudiando por ejemplo el código civil si ustedes ojean un código civil van a encontrar algunas disposiciones relacionadas ¿verdad? con las relaciones entre los seres humanos y algunos animales domésticos ¿ya? perros gatos los semovientes etcétera etcétera pero fíjense bien que esas relaciones que en un primer momento se dieron no eran como muy bien lo dijo el maestro Saúl con el objetivo de proteger a los animales al contrario esas disposiciones consideraban a los animales simple y sencillamente como objeto de utilización por parte de los seres humanos para vía de ejemplo el tratamiento de los animales bravíos vacas bueyes etcétera etcétera que se podía hacer por ejemplo con los animales que fuesen cazados en área en aquel momento estamos hablando del siglo XIX no se tenía una distribución por ejemplo de áreas protegidas no existían esos conceptos obviamente se corresponden con el surgimiento de ciertas ideas sobre todo en el ámbito internacional desde ese punto de vista la Organización Mundial de Sanidad Animal estableció de alguna manera entre sus disposiciones y le diríamos reiteraba a algunos estados la necesidad de crear mecanismos de protección animal y por eso que por eso es que en este tratado aparece por primera vez una definición diríamos de lo que es el bienestar animal algo así este es un instrumento de carácter vamos a decirlo así internacional y que fue diríamos la primera proposición a los diferentes estados del orbe del mundo de decirles miren creen diríamos textos jurídicos que regulen de alguna manera fíjense bien estas buenas condiciones del bienestar de los animales y ahí es donde por primera vez estoy hablando jurídicamente obviamente ustedes desde una perspectiva sociológica desde una perspectiva que se yo de otra ciencia me van a decir miren pero han habido digamos algunas ciencias que han estudiado precisamente estas relaciones entre los seres humanos y los animales domésticos sobre todo aquí lo que nos interesa es que por primera vez la organización mundial de sanidad animal llama la atención de los gobiernos y dicen miren traten de crear diríamos un marco jurídico en donde los animales puedan desarrollarse fíjense bien como seres vivos de forma sana cómoda bien alimentados dice seguridad seguridad como cualquier otro ser vivo de hecho si ustedes se fijan bien le llaman procesos de antropomercización de que nosotros tratamos de generar vínculos con los animales domésticos sobre todo idénticos a los de los animales o no es cierto o no es cierto que cuando llegan a su casa los que tienen mascotas lo primero que hacen a veces después de saludar a los hijos es saludar a las mascotas no rechazarlos en ningún momento al contrario generar ciertos niveles de convivencia con ellos pues bien eso es parte precisamente yo diría de esas buenas prácticas que en un primer contexto se empezaron a generar ya fíjense bien en el marco en el que aparece esta propuesta hagamos un poco de historia y recordemos los más jóvenes de hecho por suerte ellos no tienen conocimiento que ocurría con los animales callejeros en la ciudad de San Miguel allá a finales de los 80's y principios de los 90's alguien se acuerda que pasaba ojo animales no solo de la calle aquel propietario de un perrito de un gato que lo dejaba por omisión en la calle recuerdan ustedes que pasaba cual era la política estatal y municipal en ese entonces nadie recuerda los más jóvenes tal vez no pero no recuerdan las las alcaldías municipales tenían una diríamos una política fíjense bien de eliminación sistemática estoy utilizando muy bien el concepto ustedes no conocen un concepto que se llamaba le decían el bocado el bocado era una tortilla con algún tipo de alimento que le gustara ya sea al gato o a los animales con veneno en consecuencia en determinados tiempos ya las municipalidades organizaban ciertas cuadrillas le llamaban ellos para que vean que este el concepto era era de eliminación sistemática estas cuadrillas tenían como fin pasar por los diferentes barrios colonias de la ciudad de San Miguel y obviamente perro en la calle lo llamaban le daban su bocado bueno nosotros son de diríamos de broma pero con dolor una abuela tenía su can su chucho y fue la primera que nos despertó mira se me salió ya aquí porque yo le había puesto anda a traerlo ya cuando lo encontramos había la única vacuna que lo podía rehabilitar era la estricnina pero si se le aplicaba en los primeros cinco minutos fuera de ese lapso de tiempo el perro moría obviamente envenenado de forma dolorosa ya fíjense bien esa es una realidad que tuvo te estoy poniendo San Miguel porque obviamente ese fue el contexto en el que yo me crecí pero no era exclusivo de San Miguel lo vuelvo a reiterar era una política estatal incluso a nivel internacional y hasta ese entonces no nos habíamos concienciado de lo que era precisamente entablar relaciones fíjense bien diríamos de carácter afectivo con los animales respetar la vida de los animales no teníamos conciencia incluso los que teníamos hasta ese momento diríamos mascotas el objetivo seguía siendo utilizarlos como objeto en el sentido de que incluso hasta como animales de carga así era tanto de repente yo no se las evité todas pero habla un poco del tema de utilizar bozal los animales que son agresivos por ejemplo verdad hay que utilizar un bozal para poder garantizar propio de su domesticación pues bien este este texto jurídico empieza a generar de alguna manera ciertos niveles de concientización a nivel de los estados y en ese sentido se empieza a discutir cuáles serían las formas de proteger la vida animal en la década de los finales de la década de los noventas los principios de este siglo a nivel jurídico y sobre todo a nivel ambiental en lo que tiene que ver con la fauna fue muy fructífero pero yo siempre he dicho que no bastan leyes los abogados y los estudiantes de derecho lo saben no bastan leyes es necesario en primer lugar monitorearlas en segundo lugar darlas a conocer en tercer lugar que las personas se conciencien de que es lo que están regulando esas leyes sobre todo en materia de carácter ambiental y en materia de protección animal de carácter especial desde ese punto de vista existen dos formas todos los estados tienen estas formas de proteger en este caso la vida animal una administrativa que ya fue desarrollada de forma excelente por el maestro Saúl ya en la ley de protección animal porque obviamente ahí ustedes encontraron una serie de presupuestos como por ejemplo algunas definiciones básicas que nos pueden ayudar a comprender verdad lo que es el trato con los animales de carácter doméstico y obviamente ya también lo decía el maestro las consecuencias jurídicas ojo esas son administrativas el maestro solo habló de consecuencias de carácter administrativo las multas por salarios mínimos a las que seríamos obviamente por las que seríamos perdón responsables de realizar esa serie de actividades que tipo de sanciones dijo leves graves y muy graves tres modalidades pero insisto son de carácter administrativo y después aparecen las de carácter penal y aquí viene tal vez con los de derechos se van a hacer esa pregunta recuerden que los de derechos a veces andan siempre pensando realmente era necesario crear un delito con estas normativas realmente resultaba necesario castigar a una persona por la muerte de un animal o por el castigo de un animal fíjense bien y como lo veremos más adelante que la sanción es por muerte y por castigo ojo y las consecuencias para algunos que creen que nosotros lo tenemos tipificado la mayoría estaba revisando los diferentes códigos de Centroamérica sobre El Salvador obviamente Costa Rica que siempre han dado a la vanguardia de este tipo de normativas en El Salvador en Centroamérica y Costa Rica tenían una regulación casi similar México ya la tenía desde antes pero lo que me llamaba la atención es que Costa Rica las sanciones al igual que México las tiene diríamos un tanto más orientadas a la educación a la educación y obviamente siempre siempre se ha dicho que lo que más le duele al ser humano a veces en algunos delitos es la bolsa para vía de ejemplo si a ustedes los estafaran yo creo que la mayoría de ustedes o a todos nosotros nos estafaron la mayoría de nosotros no quisiéramos que metieran presos a los estafadores ¿qué es lo que quisieron? que nos devuelvan lo que nos estafó y después si se puede meterlo preso esa es la lógica de esos delitos pues igual lógica plantearon para este tipo de hechos punibles ¿qué hacer con los que realicen este tipo de conductas? ¿ya? como toda pena tiene una finalidad y esa finalidad es tratar de reinsertar a las personas en la sociedad algunos dijeron por ejemplo en Costa Rica reinsertémoslo ¿y cómo? bueno mandemos los procesos de educación que pague sí que pague por ejemplo multas y se estableció obviamente un delito y sancionado con multa pero el plus era que enmendar esos daños y tenía sentido porque al igual que Costa Rica nosotros tenemos en este caso un delito esto indica que fue reformado recientemente como lo dijo el maestro ese delito fue creado obviamente el año anterior de hecho se llama precisamente violencia contra los animales y establece ciertas acciones fíjense bien establece ciertas acciones algunos estudiantes lo entienden pero como sociedad también tenemos la obligación de comprender bueno y realmente ¿qué es esto? lo que nos está diciendo el Estado ahí con ese delito fíjense bien es que se nos va a castigar fíjense bien con penas de prisión que van de dos a cuatro años por las conductas siguientes fíjense bien conductas y omisiones ¿cuál es la diferencia creen ustedes entre una acción y una omisión? si quieren que nos ayude algún estudiante o de derecho nos podrían colaborar en este caso para los los demás compañeros de la universidad que están acá ¿cómo diferenciamos por ejemplo una acción de una omisión? Lisbeth Xochitl Carla como dije ya le quitó la palabra por cuestiones de tiempo ustedes dicen díganos la primera la acción es propiamente actuar en este caso afectando al caso sería en este caso yo propiamente tener un malgrado o se me importa correcto entonces ahí estaría entrando una acción y entiendo que la la omisión sería dejar que se comenta o comitir correcto sí el efectivamente comitir hacer algo para el de mi cosa que podría ser no la la limitación que es herida entendería yo que también puede entrar con una fuerza y bueno eso es lo que yo aplicaría el caso correcto gracias gracias fíjense bien que es correcto el planteamiento que ha hecho el compañero en el sentido que el estado nos castiga por dos circunstancias uno por la acción que el mismo estado prohibido y que nosotros la realizamos ejemplo nos dicen que no tenemos que generar maltrato ¿qué tipo de maltrato? cualquier tipo de maltrato nos dicen que no tenemos que generarle lesiones ¿qué tipo de lesiones? cualquier tipo de lesiones nos dicen que no hay que generarle dolor ¿qué tipo de dolor? cualquiera y ojo y cuando decimos cualquiera últimamente eso ya sería tal vez los compañeros de humanidades nos van a ayudar hay algunos que están abordando la idea de si a un animal doméstico se le puede inferir o se le pueden generar lesiones de carácter psicológico ojo mucha atención eso ya no no se preocupen que eso ya no nos compete a los abogados pero si nos compete coordinar con los psicólogos y preguntarles miren bueno el instituto saben que el instituto de medicina legal abre todas esas posibilidades y es el mejor ejemplo que podemos tomar en cuenta para ver cómo va creciendo la ciencia y cómo va influyendo otras áreas en este caso en particular el derecho ¿ya? desde ese punto de vista este tipo de dolor se puede se tiene que inferir de cualquier forma fíjense bien igual el sufrimiento daño permanente o menoscabe el bienestar al animal todas estas conductas igual las zoofílicas son sancionadas eso es por una acción por un hacer el ejemplo más típico a veces lo que hacíamos algunos en la infancia es no me chucho pegarle al perro sacarlo apedrearlo ese tipo de circunstancias están sancionadas a partir de este concepto de las acciones pero dice también que habla de las omisiones cuando las conductas omisivas es cuando el Estado fíjense bien no sanciona ¿ya? en aquellos supuestos que bueno hay un concepto que lo van a entender pero lo voy a explicar primero los estudiantes de derecho en los delitos de omisión hay una figura que se llama posición de garante ¿y quién tiene la posición de garante? el que tiene el deber jurídico de obrar el ejemplo más típico el deber jurídico de obrar en el caso de una persona que tiene una mascota ¿de quién creen que es? si la mascota es mía el deber jurídico de obrar para con la mascota ¿de quién es? es mío pero también es de mi núcleo familiar en consecuencia ese es un primer ejemplo en consecuencia si yo veo que le están haciendo daño a mi mascota o algo así y omito actuar como la ley me pide dice bueno mira está realizando una conducta omisiva ¿ya? por no hacer lo que la ley me está exigiendo ¿y qué es lo que la ley me exige? que no maltrate que no le cause lesiones así se interpretan estas disposiciones por lo tanto se nos castiga fíjense bien por no hacer o no cumplir con un deber jurídico que nosotros tenemos ¿cuál es el deber jurídico aquí? de forma general la protección de la vida de los animales ese es el deber jurídico concreto en este delito por eso es que se nos castiga por ambas circunstancias ¿ya? obviamente fíjense bien a diferencia bueno no es que sea diferente sino que en el caso de las sanciones administrativas la investigación y su sanción le corresponde a un ente administrativo como muy bien lo dijo el maestro en este caso esta infracción le corresponde a un juez pero que lleva consecuencias mucho más graves de las que ustedes estuvieron escuchando ya no basta es más ¿cuál es la consecuencia más grave que tiene el entorno administrativo? vamos a ver miren las infracciones son los salarios miren los 10 salarios mínimos ¿cuál es la afectación mayor acá? si ustedes fuesen responsables de un tipo de infracción administrativa ¿cuál es la el mayor perjuicio que nosotros como ciudadanos creen que recibiríamos por realizar este tipo de conducta? el pago de esos salarios es de carácter económico ¿sí? por el contrario fíjense bien por el contrario en el caso del delito miren es una sanción fíjense bien que habla de prisión se ha dicho imagínense que ya en 1616 Cervantes en el Quijote 1616 Cervantes en el Quijote hace una descripción de las afectaciones en el ser humano de la prisión y decir si hay algo que afecta y que pesa en el ser humano es la prisión miren solo para que vean las consecuencias de la prisión encerrémonos un día solo por un día por pura curiosidad díganle a alguien encerrame en este cuarto yo estoy seguro que a las dos horas estamos llamando a la puerta que por favor porque la el encierro precisamente genera los peores efectos bueno ya he demostrado yo creo que aquí hay psicólogos y los efectos más graves fíjense bien del encierro no son físicos son psicológicos la mayoría de ellos pero estamos hablando de efectos graves pues bien esa es una primera consecuencia la prisión después vienen otras bueno y que más acarrea el que me condenen por esto bueno acarrea precisamente un efecto que se llama la pérdida de derechos del ciudadano en consecuencia fíjense bien no van a poder bueno si ustedes son ciudadanos el más común que conocemos en teoría el ejercicio del voto se prohíbe segundo la posibilidad de acceder a cargos públicos pero no solo eso implica también incluso la posibilidad de que el mismo juez establezca estas prohibiciones entre otros por ejemplo no pertenecer a asociaciones a mis huellas ya por qué no decirlo si la universidad tiene un proyecto de esta naturaleza que potencia el bienestar animal la lógica es que también se puede prohibir para vía de ejemplo la posibilidad de tratar de trabajar en instituciones educativas ahí fíjense bien que diríamos el tipo de sanción es mucho más grave y es lo que afecta y acá digan que solo les he planteado esto porque se le llaman incisos incisos más adelante también se establecen sanciones de carácter es decir además de castigarme con la presión también se establecen infracciones de carácter económico ese es diríamos el principal efecto que genera precisamente el maltrato animal y fíjense bien a diferencia de los seres humanos en el caso de los seres humanos las lesiones a los seres humanos son un delito la muerte de los seres humanos son otro delito en el caso de los animales diríamos que hay una hibridación hay una unión tanto de las lesiones y de la muerte de los animales ambas conductas van a ser castigadas por este mismo delito ojo las mismas conductas van a ser objeto de castigo y obviamente de monitoreo también algunos entienden lo vuelvo a reiterar ahí hay una figura que se llama el reemplazo de la pena que a los condenados se les obligue a realizar otro tipo de actividades y no se sabía si era prudente en el anteproyecto al menos en la propuesta de la reforma uno fíjense bien además de la sanción punitiva para bien ejemplo si se da reemplazo de la pena es como quien dice los vamos a condenar a cuatro años de prisión pero como es un sustitutivo de la pena pero le decimos a él pero mire no lo vamos a condenar a esos cuatro años sino que al contrario usted lo que va a hacer es darle mantenimiento al hogar de mis huellas usted va a estar cuidándolo usted va a lavar usted le va a dar alimentos a los animales y va a ser controlado y ahí le ponen a una persona que si es que el estado no les pone una persona en particular que lo va a estar vigilando entonces esa diríamos es una de las diferencias mayores que existen estos dos niveles de protección que tenemos del maltrato animal en El Salvador y es lo que cubre lo que se denomina la tutela jurídica de la vida animal de ahí que es importante hacer una distinción bien clara la ley fíjense bien a través de este delito que les acabo de mostrar lo que está protegiendo es al animal en sí la violencia que se genere contra el animal porque ustedes me pueden preguntar bueno y cuál es el efecto que se produce si es en sentido contrario hay consecuencias si hay consecuencias pero son de otro tipo ejemplos tenemos muchos muchos el año pasado ocurrió uno de los más bueno aquí en Oriente fuimos testigos en los medios de comunicación inundaron una noticia de la señora que falleció pero fíjense bien que ahí no se sanciona en esos casos no se sanciona obviamente los animales no pueden responder frente al estado y no tiene sentido que lo hagan sino que quien debe responder precisamente son sus propietarios son sus dueños y por qué porque precisamente en el marco de la ley administrativa que el maestro Saúl les explicaba existen una serie de directrices de cómo se tiene que tratar a este tipo sobre todo los animales domésticos ya existen una serie de obligaciones fíjense bien algunas ya por todos conocidos pero están escritas ahí en la ley para precisamente justificar la actuación del estado cuando yo digo que deben estar escritas es porque no debe quedar nada al azar ah mira vos no le diste de tomar agua a tu perro o a tu gato hoy ah bueno pero eso no está en la ley porque los abogados ya saben como son algunos van a un principio que se llama de legalidad y los abogados dicen que lo primero que hay que revisar es si hay una ley que regule esto fíjense bien que el maestro le dijo por el momento la municipalidad que estaba trabajando al menos aquí en Oriente este tipo de instrumentos es la alcaldía de San Miguel pero la misma ley si la ley con detenimiento dice que se deben de crear fíjense bien reglamentos administrativos y en el caso de las alcaldías municipales ordenanzas municipales y esas ordenanzas municipales las podemos detectar cualquier ciudadano cualquier persona que viene a San Miguel puede detectar perfectamente cuando hay una ordenanza municipal el ejemplo más típico lo tenemos con los rótulos que nos ponen no votar matura se multará si o no esa es una ordenanza municipal pero si no existe cuando no existe una ordenanza municipal ¿cuál es la lógica? desgraciadamente es una contracultura salvadoreña como nadie me va a castigar y voto basura cuando lo lógico es que yo no necesito en teoría si tuviéramos mayores niveles de educación entenderíamos que eso no ocurre en consecuencia hemos desarrollado les hemos querido plantear junto con el maestro Saúl efectivamente estas dos formas ¿verdad? de tutela administrativa de la vida principalmente doméstica porque tienen que hacer esa distinción lo que es lo doméstico y lo que es lo silvestre que ya es objeto de otras leyes como por ejemplo la ley de protección de la vida silvestre que le corresponde al ministerio de agricultura y ganadería y al ministerio de medio ambiente generar esos mecanismos de protección bueno eso es lo que yo les puedo contar con relación a este delito si hay preguntas voy a tratar de darles una respuesta concreta y les agradezco su atención muchas gracias aplausos aplausos si hay preguntas para saber comúnmente he escuchado en la siguiente situación fue en la calle a medianoche o en el resto del día y se atraviesa un perro y que bueno vengo de la carretera panamericana así nada en mi entorno en mi casa ni nada por el estilo como y lo sigo mi camino y como hago en esa situación queda el animal ahí o no hay nadie que me ayude y la persona se hace la disimulada y se va al igual que a veces se atraviesan las vacas y entre otros las vacas y entre otros y entre otros y entre otros gracias con lo de las vacas ya diríamos que se sigue regulando por otros textos por ejemplo el código civil dice de que la responsabilidad en este caso de los movientes es del propietario hace tres años sobre la carretera panamericana de la unión a Santa Rosa de Lima hubo un incidente de esa naturaleza y un juez de lo civil declaró responsable al dueño de los movientes porque obviamente no tomó las medidas que establece ese es un ejemplo típico con relación a los movientes con relación a los perros y gatos desgraciadamente es una realidad ahí confluyen una serie de instrumentos legales uno es la ley de carreteras y caminos que es lo que dice esa ley con relación a este tipo de animales ustedes saben que hay una serie de carreteras que están diríamos señalizadas y enfocadas para un tipo de tráfico para vía de ejemplo cuando ustedes van para el aeropuerto quizás la mejor área que nos educa a los conductores es el trayecto del aeropuerto a San Salvador en donde hay una gran flecha que dice tráfico lento a la derecha rápido a la izquierda lo que debemos entender que el que va rápido ya nos pone ciertos límites de tiempo y obviamente que es prohibido hacer giros o detenciones imprevistos primero porque porque es una carretera de tránsito internacional generalmente ese tipo de carretera diríamos que hay una figura que en el caso de los conductores opera a favor nuestro y es que cuando nosotros vamos conduciendo son imprevistos que no hemos no podemos diríamos adelantarlos a nuestra mente en ningún momento ninguno de nosotros sabe cuándo o un perro o un gato o un conejo mire que interesante que también hay un lugar en donde mueren conejos guasalos y todo eso y que conste que esos están fuera de la ley porque ellos ya van para la vida silvestre ojo la ley solo se refiere a animales domésticos o en proceso de domesticación generalmente los más comunes no son los únicos pero los más comunes que tenemos son los perros y los gatos pues bien en el caso de la mayoría de lo que está haciendo hoy y lo saben es que en la medida de lo posible si yo tengo la posibilidad sobre todo en áreas urbanas de detenérmelo la mayoría lo está haciendo pero en carreteras con ese tipo de tráfico lo lógico es no hacer desgraciadamente así es ¿por qué? porque imagínense lo que va a ocurrir vienen circulando cuatro vehículos imagínense en una carretera de tráfico rápido y usted se detiene de repente lo lógico es que el otro se llama principio de confianza en el derecho penal el principio de confianza implica que yo me comporto creyendo que el otro ciudadano se va a comportar respetando la norma y si la norma me dice que yo tengo que ir en este carril de tráfico rápido este viene manejando igual y si me detengo lo lógico es que yo lo voy a impactar y ya generamos un problema con los animales esos casos están excluidos salvo salvo cuando es obvio eso si no va a estar excluido y va a ser de este delito cuando es obvio yo voy manejando voy en mis límites el animalito está allá y lo que hago es buscar ya esa es una conducta distinta pero cuando eso es circunstancial no se puede ¿se puede generar algún tipo de responsabilidad o algún tipo de indemnición? sí obviamente eso ya es una cuestión le llamamos nosotros de carácter probatorio si el dueño se da cuenta quién lo realizó pues puede buscar un abogado y generar ese tipo de acciones pero fuera de eso de esos supuestos por el momento nosotros le llamamos precedentes es que hayan casos judicializados de esa naturaleza hasta ahorita no hay ninguno pero es porque sobre carreteras de este tipo generalmente nadie está activando esa esa diríamos esa alerta pero es por ese motivo lo vuelvo a reiterar salvo esa excepción de aquello intencionalmente ataque al animal doméstico no sé si bien si bueno es interesante en carreteras pero generalmente se da en estas situaciones en la zona urbana que lo mencionamos sí y bueno bajo el enfoque penal y bueno y también administrativo quizás es la misma pregunta la licenciada pero ¿cuál es el procedimiento? si hubo un escenario y hubo y de repente se amasco los gatitos por ejemplo que es y pasa alguien y pasa y se atropella un animal de estos en una colonia y todo o sea pero el procedimiento por establecer la ley yo debería quedar le debería hablar a una autoridad y otro que ya se anima o sea hablando de una forma responsable en un escenario bastante optimista ¿verdad? o simplemente como ese hermano estaba protegido yo no voy y es responsable del dueño pero en este caso de su nación también se puede estar en contra la ley ¿cuál es la recomendación que usted da en este punto? quizás no recomendación ya la ley ya la ley establece que el competente ojo los competentes son todas las municipalidades pero también el maestro en el sondeo de hecho yo también hice un sondeo y son muy pocas alcaldías y aquí viene la oportunidad para los estudiantes de derecho las horas sociales o la que galán que la corte permitiera la práctica jurídica elaborando diferentes protocolos de actuación si hacen ustedes un sondeo o el equipo de investigación de la UGB un sondeo sobre cuántas alcaldías tienen un protocolo de actuación fíjese bien protocolo de actuación las redes sociales nos inundan le pusieron una multa de 5 mil dólares y nos asustamos cualquiera se puede asustar los futuros abogados se van a preguntar bueno y en base a qué porque está bien que se proteja la vida animal pero también hay que ver las garantías de los de los infractores y esas garantías tienen que ver que la única forma de establecer cualquiera de estas sanciones sean administrativas o penales es que haya un debido proceso y este debido proceso solo es a partir de un protocolo legal cuando digo protocolo legal me estoy refiriendo a reglas para vía de ejemplo en el caso de este delito miren del 261A lo lógico es cuando la policía es que detecta un hecho de esta naturaleza ya el código penal establece una línea de actuación y dice miren vaya y practique una inspección entreviste testigos recojo ahora recolecte en este caso sería el animal que está obviamente que ha muerto producto de esa acción a diferencia de los seres humanos todavía no tenemos ese desarrollo de las autopsias porque está comenzando lo de la veterinaria llegará posiblemente pero es todo un proceso que ya está en el código procesal penal a nivel de administrativo el maestro dice nos dijo perfectamente que no todas las alcaldías han activado estos protocolos y fíjense bien que hay una obligación legal en esa ley y dice que deben crear ordenanzas municipales y lo peor de todo por eso es que a veces también salimos mal uno de los mejores efectos de la concientización de las leyes es darlas a conocer yo les pregunto cuántas ordenanzas municipales que están dentro del ordenamiento jurídico conocen ustedes o que la alcaldía nos haya puesto a disposición de nosotros muy poca solo sabemos que miren lo venimos a multar bueno pero pero por qué y no nos han dicho ni por qué y la obligación de publicarla también es para ellos lo dice la constitución y lo dice el código municipal bueno y la nueva ley que se le leyeron de estructuración del régimen municipal lo que le quiero decir es que lo único que queda en este momento monitorearlo a través de yo entendería que las alcaldías ya tendrían que estar precisamente estableciendo esos parámetros por ejemplo por ejemplo lo típico en las escuelas que hace el ministerio de obras públicas cerca de las escuelas lo primero una serie de túmulos y una señalización especial lo mismo tiene que hacer para miren animales de tránsito hay lugares en donde ya prosperen miren la educación con el tratamiento de los animales bravillos es distinta si ustedes van a morazando ustedes van a ver que hay alguien que va con una bandera o con una bicicleta y va gritando y los va apartando lo mismo ocurre ya para en cambio en otras zonas de nuestros países los animales van caminando a su y eso son infracciones yo no culpo ni tanto al arriero que va ahí sino tal vez al dueño que posiblemente él sí ya conoce las reglas de comportamiento por lo tanto creo que en ese caso es cuestión de educación por el momento y en la medida que vayan surgiendo porque es reciente en la medida que vayan surgiendo estos textos nuevos darlos a conocer a todos nosotros sobre todo los primeros involucrados las organizaciones de protección de los animales después vamos nosotros en segunda fila todo el sector cuando digo todo el sector educativo va al ministerio de educación en pleno con sus escuelas y después vamos a universidades todos lo vuelvo a reiterar la mejor forma de cambiar esos paradigmas a través de la educación entonces por el momento solo tenemos conocimiento fíjense bien de una multa acá por este tipo pero desde mi punto de vista y lo saben algunos abogados la municipalidad tuvo que haber publicado el procedimiento que realizó porque si eso es así sintámonos bien porque bueno entonces ya tenemos un protocolo de actuación y démoslo a conocer a la ciudadanía pero al parecer como que va por parcelas vamos a decir parece que había otras preguntas en el caso que una persona se ve afectada por el ataque de un perro de una raza peligrosa y esta persona actúe en defensa y mate el perro me apaga la ley como persona afectada o el vecino puede ir a denunciar o puede incurrir en alguna multa o inclusive en los años de cárcel que menciona la ley o que sucede anteriormente habíamos dicho que estaban dos contextos el contexto número uno decíamos era que la ley protege con este artículo al perro en sí la violencia ejercida sin justificación sobre los animales domésticos realizar por acción o omisión cualquiera de esas conductas que expliqué anteriormente ahora bien en el caso contrario les decía yo efectivamente hay un principio no vamos a aplicar obviamente lo saben los de derecho penal la ley uno puede ser la legítima defensa frente a una agresión pero también está el estado de necesidad de aso ¿ya? proteger mi propia la vida es un derecho fundamental en consecuencia lo lógico ahí es que el estado no va a encontrar responsabilidad suya por la muerte del animal que lo está atacando porque no crean que solo lo puede atacar un perro los gatos pueden atacarse bueno va a depender incluso si está infectado con la rabia cuando los animales están infectados de rabia no distinguen y son violentos independientemente de su especie en consecuencia si la ley ya establece ciertos parámetros el código penal ya establece se le llama justificaciones es decir son aquellas conductas permitidas frente a la agresión de nuestros propios bien jurídicos en este caso la vida ¿ya? hay que tener claro eso de que cuando somos objeto de ataque de un animal lo lógico es defendernos lo lógico es eso entonces ahora ir más allá fíjense bien hay que saber eso también la ley potencia eso lo llama proporcionalidad no me voy a defender a patadas de un como lo llaman de un un chihuahua por ejemplo no lo voy a hacer ¿verdad? distinto si es un doberman lo lógico es que ahí sí no sé no sé si en algunas zonas de San Miguel en la zona donde yo vivo los que salen a correr en la mañana llevan un salen con un chirrión diríamos o un garrote así van corriendo por los perros cuando salen a correr los que van por el sector de la Universidad de El Salvador salen y van van corriendo con eso y es un mecanismo de protección ¿es válido? sí porque estoy protegiendo mi vida en ese caso el Estado dice mira es legítimo que defendas un bien jurídico como es tu vida y ahí sí se justifica lo que no se justifica es el exceso ¿ya? bien si no hay más preguntas gracias pues les acabo de finalizar agradecer la atención que hay una oportunidad que me ha dado la comunidad hemos hecho un esfuerzo con la facultad dentro de la facultad hay una pequeña unidad en la que trabajamos el centro del fortalecimiento democrático con el diseño con las trajetitas Gracias.